¡Muy orizo churita! ¡Muy orizo churita! ¡Muy orizo churita! ¡Saltando polvo del piso! ¡Muy orizo churita! ¡Muy orizo churita! ¡Muy orizo churita! ¡Muy orizo churita! ¡Saltarita internacional! ¡En las mejores medias! ¡Muy orizo churita! 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 ¡Esto sí que es la huevo! ¡Adiós, el canto! ¡Mierda, joder! ¡Sol! Yo te miraba un gallito para un troquillo, yo te miraba un gallito para un troquillo, yo te miraba un gallito para un troquillo, y cantaba bien conmigo, y cantaba bien conmigo, y cantaba bien conmigo, viendo al hacer dulcito. ¡Qué onda! ¡Con mi gallito para todo! ¡Suena! A mi gallito le quiero porque sabe trabajar, a mi gallito le quiero porque sabe trabajar, porque el zorrito mantiene, porque el zorrito mantiene, suena el billeta y la pez. ¡Así! ¡Vete mi gallito, trabajador! ¡Esto la cuadrita mantiene! ¡Sin casarse, sin casarse! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vete mi gallito! ¡Oye, se dice Francisco Jufa! ¡A mi gallito le quiero porque sabe madrugar, a las mineras dos! Ya de antes de la mañana, ya nos hacen despertar. ¡Oye, espero que en ayer va a partir!